Este Pablo sigue Ceballos por el área, tocó, jugó para acá, servino al centro, Dos Santos, gol! Primeramente una pregunta recurrida, ¿lo que significa Cerro Porteño para vos? En tu vida personal, profesional, lo que fue como jugador y ahora en esta nueva faceta. Y la verdad que resumir un poco para mí, Cerro es todo, es mi vida, es mi club, es mi sueño, de hecho hay realidad sobre muchas cosas, sobre mi niñez, mi adolescencia, hoy me toca estar aquí dentro del club, es una labor, dentro del plantel, pero como siempre digo, siempre voy a ser un soldado del club, sea adentro o afuera, pero sí, Cerro es todo, es mi vida y bueno, me gustaría estar hasta el último momento de mi vida aquí adentro. Julio, pasaste por todas las etapas del club, es inferiores, hasta mayores, hasta ser un jugador consagrado, un retorno con satisfacciones, con títulos, ¿en qué momento más o menos se dio en tu carrera este sentimiento así de amor incondicional por la institución? Y eso es de chico, mis padres que yo tuve como siempre digo, tuve la felicidad de que mi padre jugó en Cerro y siempre yo con orgullo que cuando yo nací mi papá estaba jugando aquí, entonces ese lazo ya va desde mi primer momento de vida, mi niñe y mi adolescencia me hicieron fanatizarme más antes de llegar en primera, era uno más que estaba en las gradas o era un pasapelota más dentro de un partido de primera y obviamente que con el tiempo sintiendo lo que es la responsabilidad de estar aquí, todo lo que logré dentro del club, todo lo que pude conquistar realmente ese sentimiento y ese amor se hizo más y bueno, ese fanatismo obviamente nunca va a cambiarse en el lugar que esté. Pensando un poquito atrás, Julio, en ese momento del debut y proyectando luego lo que fue a futuro, ¿pensaste en algún momento de que tu nombre iba a quedar impregnado en la institución como uno de los referentes más importantes de esta época ya del club cerroporteño? Y la verdad que no, yo solamente tenía un único sueño que era la de poder debutar dentro de ese sueño de juventud de mis primeras épocas inferiores, solo quería poder estar en primera y ese era mi único sueño. Después obviamente con todo lo que viví yo me siento orgulloso, obviamente muy feliz porque uno nunca espera llegar hasta donde tuve la posibilidad de llegar y entonces me llega de mucho orgullo porque fueron muchas etapas muy lindas dentro del club y bueno, creo que el reconocimiento que se me tiene de la gente, del hincha, creo que es lo más satisfactorio. En este escenario, Julio, emblemático para el club, viviste muchos recuerdos imborrables, pero también muchas transformaciones tuvo este escenario. ¿Cómo fue esa sensación de ver ese cambio importante que tuvo este estadio, la nueva olla, para pasar a ser lo que es ahora uno de los policíos más importantes del país? Sí, obviamente a mí me tocó un poco la etapa un poco más vieja, de lo que fue la vieja olla, la ollita donde me inicié en la informativa, pero obviamente esto es algo que nunca se soñó. Ahora sí, en algún momento, en épocas pasadas se pensaba en reformar el estadio, hacer un estadio nuevo, pero obviamente esto es una maravilla para todos los serristas, es una nueva época donde creo que el hincha también, aparte de venir a disfrutar del equipo, viene también a disfrutar de su estadio, eso es algo que es digno de admirar y ojalá que de aquí para adelante se pueda conquistar cosas lindas aquí dentro de nuestra casa. ¿Algún partido inolvidable, Julio, con la camiseta de Cerro Porteño? ¿Alguna consagración? Estuviste en el título del centenario, también aquel recordado bicampeonato que luego te tocó ir al fútbol de Alemania. ¿Qué recuerdos tenés y cuál es el partido que llevas siempre a la memoria, Julio? Y la verdad que son muchas etapas que me tocó ir aquí dentro del club, decirte específicamente, uno es muy difícil, pero sí, a ver, siempre uno recuerda el día que debutó, o sea, tuve que debutar en la cancha de Cerro Corá, después obviamente mi primer gol en un clásico que fue en el Defensores, mis primeros títulos, los títulos de 2004 y 2005, donde fue un poco mi consagración ya en primera. Obviamente después lo que fue el campeonato del 2012, siendo capitán del centenario en un clásico. Y después también mi último título de 2020, donde siempre digo que todos los títulos son especiales y cada momento que me tocó vivir realmente lo guardo con mucho recuerdo, porque son cosas que quedan para siempre. ¿Un mensaje que quieras dejar al pueblo a su grana, Julio? Y que disfruten nuestro día, independientemente de todo lo que sea resultado, yo creo que el amor y la pasión por otro club no debe cambiar nunca. ¡Suscríbete al canal!